¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy les trae un tutorial fascinante a petición de una seguidora que me dijo que hiciera un tutorial de un edit para Halloween. Y bueno aquí les estoy complaciendo. De verdad que es muy fácil de hacer. Para ellos simplemente necesitan tomarse una foto con un chaleco, con un buzo, con capucha. Así como están viendo en pantalla lo más recomendable es que sea en un lugar oscuro, en un cuarto oscuro. Y bueno simplemente ya se toma la fotografía. Tiene que quedar más o menos así. Se pueden guiar por esta. Una vez tomada, para cubrir lo que es el rostro, es decir para que se vea todo esto de color negro. Simplemente van a entrar a la aplicación de Pizzer y se van a deslizar al apartado de dibujar. Aquí se van donde dice dibujar. Y aquí van a seleccionar en este apartado, en esta paleta de colores, evidentemente el color negro. Seleccionan el pincel y simplemente van a ir deslizando su dedo. Hasta pintar todo, cubrir todo su rostro por así decirlo. Una vez cubran todo su rostro con negro, les tiene que quedar así. Una vez quede así, vamos a entrar a la aplicación de Pizzer y nos vamos al apartado de stickers. Aquí en el buscador vamos a escribir lo que es máscara. Escribe máscara LED y le dan a buscar. Les van a aparecer dos, van a seleccionar esta. Simplemente le pican. Entramos al apartado de FX o efectos. Aquí deslizamos hasta donde dice colores. Presionamos en colorear y vamos a buscar el color de que tengan el buzo. Es decir, en este caso es verde. Simplemente le picamos a la palomita para que se aplique el efecto de color. Vamos a entrar a mezcla y vamos a poner pantalla para que se ilumine. Y lo vamos a ubicar dentro de esto que dejamos de color negro. Podemos expandir un poco hacia abajo. Como pueden ver, se ve increíblemente bien. Ya si ustedes tienen el buzo de color rojo, simplemente deslizan en el apartado de colorear hasta donde encuentren el color rojo. Una vez que es así, vamos a entrar a sticker nuevamente. Y ahora vamos a escribir humo verde. Escribí mal. Aquí vamos a empezar a deslizar y vamos a seleccionar este humo que está aquí. Simplemente lo seleccionamos. Vamos a doblarlo más o menos así, que salga del rostro, que quede más o menos así. Picamos en el borrador en la parte superior. Vamos a entrar o seleccionar el borrador y le bajamos la dureza en un 53 o 52%. Y vamos a empezar a dar toquecitos por esta parte para que se vea más o menos así. De verdad que se ve increíblemente bien. Picamos en la palomita y nos tiene que ir quedando así. Ok, picamos en el humo y vamos a entrar a mezcla y le vamos a dar en pantalla también para que se ilumine un poco. Luego vamos a entrar a sticker nuevamente. Ahora vamos a escribir solamente humo. Buscamos. Y vamos a seleccionar este que está aquí o el que ustedes gusten. Simplemente le picamos, lo expandimos y lo ubicamos también al gusto. Le picamos en la palomita para que todo se guarde y podemos aplicarle por último en FX un filtro. Si así gustan, simplemente se van a FX y lo estarían aplicando. Yo en este caso no lo voy a aplicar, simplemente lo voy a dejar así, pero ustedes pueden aplicarle el que gusten. Espero puedan poner en práctica este increíble edit. Compartan con sus amigos, denle like y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!